En un faño de primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander mantuvo la credencial del concejal liberal Edgardo del Mono Moscote. Con él hubo el diálogo para enlaces noticias. Las personas que interpusieron la demanda alegaban de que yo había celebrado un contrato por tres meses de prestación de servicio en el tiempo no establecido por la norma. La norma dice que a partir del 27 de octubre de 2018 nadie podría estar vinculado a que tuviera aspiraciones a algún cargo público. Yo celebré un contrato por tres meses para el tema de las políticas públicas culturales el 23 de julio de 2018, fecha distante en un año y tres meses. Y el Tribunal Administrativo así lo ratificó con tres votos a favor de mi credencial. Aunque el fallo será revisado por el Consejo de Estado de ser apelado, el corporado confía en que la decisión se mantenga por parte del alto tribunal. Pues contento porque ya se dio el primer paso, gracias a Dios se negó la pretensión que tenían los demandantes. Hoy pues esperamos que parece que van a presentar apelación ante el Consejo de Estado, pero con la confianza de que en ningún momento se violó ninguna norma constitucional, todo entre los tiempos establecidos por la ley. Y espero que se obre en derecho, que la decisión que se tome, pues sea la más favorable. Así las cosas el concejal Moscote respira más tranquilo tras la decisión a su favor conocida esta semana.